Hola a todos de YouTube, soy Jackal y hoy nuevamente hablaremos de Kingdom. Este vídeo va a ser más polémico que los otros, puesto que os daré mi opinión sobre lo que está sucediendo en la actualidad del manga, que siendo sinceros, me ha cabreado bastante. No me enrollo más y vamos directos al tema. Let's go! Este vídeo se va a dedicar únicamente a hablar de uno de mis personajes favoritos, y no solo de Kingdom, sino del manga. Me habréis oído varias veces hablar de que Limu es Dios, un antihéroe de 10, magnífico y con un grandísimo nivel. En su momento ya nos avisó Wanky sobre Limu, de que King iba a enfrentar un enemigo sin precedente en su historia. Ahora bien, dejemos el fanatismo y el pasado a un lado, y juzguemos objetivamente si el personaje está cumpliendo las expectativas que se esperan de él. Para abordar el tema, comencemos por analizar los actos más relevantes que tiene Limu en el manga. Su primera aparición fue Mayang, donde tan solo con tres acciones se volvió legendario. Por un lado, destroza a las tribus del norte de Sao, los Yongnu, masacrándolos brutalmente. Información que descubrirá Yan Duanghe de pura casualidad en torno al capítulo 100. Posteriormente ejerce un control de la información loco. Ninguna espía de King ni nadie ajeno al círculo de Limu tenía idea de sus planes o del ejército que poseía. Por último, se une al ejército de Sao que está enfrentando a King y acaba con la vida de Wanky. Obviamente este tercer punto es enorme, gigante, y lo catapultó a ser la persona más importante, barra peligrosa de China, probablemente junto a Lord Chunshen. Sin embargo, antes de emitir cualquier juicio, continuemos. Después de Mayang, la siguiente presión de relevancia que tiene Limu es cuando viaja a Shanyang, y tiene ese épico enfrentamiento contra Lu Buwei. Cierto es que busca solventar un problema del parásito de su rey, no suyo, pero aquí negociando Limu es completamente destrozado por el canciller de King. Si mal no recuerdo, finalmente quedan en que Sao le tiene que otorgar a King un castillo de vital importancia en el mapa. Por otro lado, cierto es que salió con vida de la reunión, después de haber matado hace nada al mayor estandarte de King. Así que podríamos asumir que le fueron medianamente bien las cosas. Traspasar el arco de Lian Po y Mengao, llega el momento más impactante de Kingdom, el arco de coalición, el ataque conjunto de los seis estados contra el estado de King, organizado por no otro que el mismísimo Limu. Este ataque es algo de dimensiones gigantes, y el hecho de que Limu sea el que orquesta todo, dice mucho de él. Finalmente la cosa acaba mal, y el resultado dista de ser algo digno de los medios empleados, siendo sin lugar a dudas el mayor fracaso de Limu en Kingdom. Pese a todo, el resultado fue muy justo, y siempre podemos especular de que si no fuera por Wang Yang en primer lugar, o posteriormente por Zen, con su aparición en Sui, King hubiera perdido. Y a ver, mentalidad fue la objetiva. En este punto, a pesar de que Limu ha perdido, sigue siendo el puto amo y un rival acojonante y temible. Cierto es que los fracasos tienen su repercusión, y lo destierra el rey de Sao, pero vamos, hasta este punto, Limu es Goat. Después de un par de arcos donde el foco de atención no está centrado en Limu, ni mucho menos, llega esa épica conversación entre Zen y Limu. La propuesta de Limu de una alianza de naciones es completamente rechazada por Zen, y entonces lo amenaza. Mientras yo exista, la unificación de China no va a suceder. Y me lo creo, vas de maquinote Limu, y te compro el discurso. Sin embargo, es a partir de aquí, donde en mi opinión, Hara, se equivoca enormemente con el personaje. Siguiendo esta línea cronológica, llegamos al arco de las planicies de Suhai, donde tenemos ese emocionante enfrentamiento entre Limu y Wanyang. La batalla es muy larga y se nos da a entender finalmente, que por determinados factores, Limu pierde. Es cierto que el rey de Sao decidió no enviar las tropas de Handan, o que cuando él se da cuenta de cómo van a llegar los suministros a Ye, no transmiten su mensaje. Pero no sé, tienes al personaje más inteligente de Kingdom, al mejor general, según nos han contado las cosas, y nuevamente, al igual que en coalición, vuelve a perder por factores externos fortuitos. Finalmente, antes de abrir el melón y daros mi opinión, hablemos de su última aparición, la batalla actual entre Wanyang y Limu. Y sinceramente, lo que ocurre en este arco no tiene ni pies ni cabeza, y es uno de los mayores insentidos de toda la obra. Y es que Limu y Wanyang está emboscada más de seis meses. Adivinó la salida de King hacia el norte, preparó una trampa en Yang Yu, con la que desgastó uno de los dos grandes ejércitos de King y forzó su separación. Colocó a Kansaro y a Yaga en la frontera para entrenar al ejército de Sao, y llegado el momento, atacar al ejército de refuerzo de King, reduciendo sus números a un cuarto. Y finalmente, prepara una emboscada antológica fuera de Yang, con la que rodea al ejército de King con más del doble de sus tropas. Y es que wow, esto es el next fucking level. Hasta el propio Wanyang se queda flipando de las capacidades intelectuales que tiene Limu. Pero, entonces Limu se vuelve completamente retrasado, y absolutamente todos los personajes de relevancia de King escapan de esta trampa supuestamente mortal. Pero, ¿cómo es posible que un personaje que tiene semejantes capacidades, y que lleva medio año planeando todo esto, permita que todos escapen? Pues es muy simple, se llama mala gestión de Hara. Y el tema aquí es que Hara ha creado un personaje demasiado fuerte, lo cual a priori no está mal. Es genial, y mete mucho hype. El problema está cuando el personaje es tan fuerte que para justificar sus derrotas de una manera coherente con sus habilidades, tienes que recurrir a factores externos, como no le ayudó el rey, no transmitieron su mensaje, o directamente volverlo imbécil. Si tu adjetivo es que Limu ponga otras las cuerdas aquí, pero que finalmente estos logren escapar, no me lo pintes como una trampa impresionante de Mildeiku, para que luego su realización parece que la esté haciendo Shin, en lugar de Limu. Entiendo que los protas vayan a ganar, pero no me pongas la cosa como perdidísima, horrible, una trampa mortal, para que de repente escapen, porque los de Sao y Limu son gilipollas. Y es que os pregunto, mientras Mentean y Shin escapan por un lado, y Hwangi ve por el otro, ¿dónde estaba Kaine? ¿Dónde estaba Fudí? ¿Y si más Shang, que era Jesucristo, dónde coño estaba? ¿Y Jihui y más Chen, que encima le guardan rencor a Hwangi, dónde están? ¿Y Kansaru y Yaga todavía no han llegado? ¿Y Shun Shui Hui y Manan Sin? ¿Qué pasa con ello? Y es que seguro que todavía me dejo generales importantes que no han aparecido. O sea, Hara, a ver, ¿de qué sirve ponernos a 4.000 generales de Sao, si luego los vas a poner de forma absurda en el campo de batalla? Y es que la única excusa que nos dan, es que los 6 meses de planificación de Limu, se van al traste, porque Shin los sorprende, y los Zenou son demasiado fuertes. A ver, vete a tomar por culo. Como notaréis, estoy bastante decepcionado por cómo se han llevado las cosas. Y a ver, entendedme, me parece genial que Limu pierda y que King gane, pero por favor, de una manera coherente. Que de esa trampa mortal, sin salida, solo haya muerto el de Viagogón de la unidad Feijin, y los Zenou, aunque cuidado que todavía esto no está confirmado, es una broma de mal gusto. Estas cosas que Haralaza Limu recuerda a los malos de las películas, que disparen y fallan todas las balas, y de repente el bueno dispara y se los carga a todos. Y es que normal, cuando Limu enfrenta a King, le da el conocido síndrome como nerfeo del autor, el cual le hace perder la batalla, aunque en condiciones normales, nunca lo hubiera perdido. No sé gente, ¿qué opináis vosotros? ¿Os parece bien que nos hayan pintado que King estaba al borde de la muerte, siendo oprimidos por todos los flancos por más del doble de sus tropas? Con soldados de élite que se han entrenado específicamente para masacrar a King en este momento, motivados por el odio y el resentimiento de la masacre de Huanji. Y que de repente se escapen todos los de King sin morir ninguno. Pero coño, ¿desde cuándo Ichiro Oda escribe King no? Lo gracioso de todo esto es que no solo Limu dejó que se escaparan todos, sino que ahora le van a conquistar Yang en su cara. Es que yo no tengo palabras. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Y antes que nada, os lo dejo claro. Esta es mi opinión y es una crítica mía. Quizá vosotros opinéis de manera diferente. Y os invito a que lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Así podemos buscar puntos en común entre nuestros argumentos. Como siempre, si os gustó el video, dadle like y compartidlo. Y no os olvidéis de suscribir. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.